Último momento Último momento Último momento Así es, preste mucha atención a este informe de último momento y es que allá en una corte sur del distrito de Nueva York ha dado ya inicio la audiencia contra el ex jefe policial Juan Carlos el Tigre Bonilla así lo ha posteado en la página de Twitter de Inner City Press donde dicen de que Juan Carlos Bonilla está en un mono verde del centro correccional del condado de Hudson con dos alguaciles estadounidenses detrás de él tiene auriculares y un intérprete Dice Ausa, se acerca una moción de la sección 4 de SIPA Entendemos que el abogado está solicitando autorización para haber suspendido historia pronto Último momento Hace dos minutos lo posteó Bonilla está, como le repetíamos en un mono verde del centro correccional del condado de Hudson con dos alguaciles estadounidenses detrás de él tiene auriculares y un intérprete que lo acompaña Ausa, se acerca una moción de la sección 4 de SIPA en donde entendemos que el abogado está solicitando autorización para ver y suspendida historia pronto esto es lo que ha publicado la prensa del centro de la ciudad donde se está realizando en estos instantes el juicio del ex jefe policial de aquí de Honduras Juan Carlos el Tigre Bonilla que ha sido acusado por el tráfico de drogas en este condado sur del distrito de Nueva York pero bueno, aquí le estamos dando nosotros lectura y seguimiento a lo que está sucediendo ahorita en el juicio en Nueva York la fecha para apertura de juicio será el próximo 18 de septiembre de 2023 para el ex jefe policial Juan Carlos el Tigre Bonilla así lo ha oficializado ya el juez Kevin Caster así que el 18 de septiembre de 2023 va a ser el juicio contra Juan Carlos el Tigre Bonilla así que quedamos a la expectativa para la una de la tarde que se va a estar realizando también la audiencia para el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York donde va a comparecer contra el juez Caster pero de inmediato seguimos con más noticias y nos vamos con nuestro compañero Alejandro Villatoro porque después de constantes denuncias que no había medicamentos allá en la farmacia del hospital de Juticalpa o Lancho nuestro compañero Alejandro Villatoro nos detalla de que ya han abastecido la farmacia y de igual forma se ha cancelado en su totalidad que no se ha cancelado en su totalidad